Para mí el concurso nacional de oratoria ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un sueño. Mi historia es una historia de esfuerzo, sacrificio, dedicación y he visto culminado este año ese gran sueño desde mi infancia. Para mí este concurso es una gran experiencia, algo inigualable, una huella en mi vida que jamás se va a poder borrar. Y de esta misma manera exhorto a todos los demás jóvenes que participen en este concurso porque es una iniciativa que de verdad te cambia la vida. Por otra parte, por compañías como la Caja de Ahorros que siempre han brindado su apoyo a iniciativas como el concurso nacional de oratoria, es que se dan este tipo de eventos. De la misma manera, haciendo el llamado a que otro tipo de instituciones se sumen y que apoyen a la educación. Porque como jóvenes somos el presente, no el futuro, el presente de esta nación. De esta misma manera, invitar a otros jóvenes y a otros niños a que se motiven para que ahorren con movimientos como este que lleva la Caja de Ahorros que son muy importantes para nuestro futuro y nuestro futuro financiero.